Las señales que están ahí, eso, ¿verdad? Sí, eso es un curso. ¡Patica! ¡Patica! Están muy adelante, están muy adelante. Ya, más adelante. No importa si la gente... ¡Venga! Ya, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a ir un poquito más atrás, ¿ya? Y va, eh... Nada de arrancar. Entonces estamos aprendiendo, ¿ya? Vamos, para atrás. Vamos, para atrás. Vamos, para atrás. ¡Qué bonísimo! Ya ahora retrocediendo. ¡Cuántos hombres quisieran estar acá, ¿cierto? Dando orden, ¿y vos? Y ahora retrocediendo. Y ahora retrocediendo. Y ahora retrocediendo. Vamos a cantar una canción. Así, así, así se ha dado a Dios. Y ahora retrocediendo. Y ahora retrocediendo. Y ahora retrocediendo. Y ahora retrocediendo. Así se obedece. Ya. Un aplauso a todas las señoras que no quieren salir a las botas que están acá. Ahí no van a salir. Que no quieren salir con nosotros. Ahí. Ahí. Las cinco que están sentados ahí no van a salir. Ya. Estamos listos entonces. Ah, la ola. La ola teníamos que hacerla. Ya. Aquí parten, van atrás. A la cuenta de siete. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Seis. Siete. ¡Uh! 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 ¡Un! 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 ¡Los balones hacen una cuestión perroque! Una ola de nuevo A la vuelta de tres Uno, dos, tres Allá verá Están sacando fotos Por favor, sus mejores caras Ya Vamos a repetir Sus mejores caras Pero ahora sí ya, po Ahora sí, po Ya alguien se molestó Dale Dale, todavía no Mejor de cara así, todas mirando Y se sacamos con cara Ya, todos quedan de felices Todos felices Y ahora están pasando la mal Están muy aburridas Ya, listo Bien, todas las fotos Todas quietas Hay un tipo que instala un cuadro ahí Así que todas quietas Ya, ya, ya Estoy lleno, estoy lleno Todo